El parque La Hermandad para una Vida Mejor ya es una realidad para los habitantes de la colonia El Hogar de Tegucigalpa y colonias aledañas. Gracias al presidente Juan Orlando Hernández hicieron este parque para niños, adultos y hasta para ancianitos también. Mis tiempos libres como los sábados y domingos, puedo unir con mi papá y mi mamá. Yo pienso que es una buena acción la que ha hecho el presidente Juan Orlando Hernández al construirnos este parque. Todos los juegos son divertidos, pero lo que se destaca para mí es donde podemos dar vueltas, la rueda. Pues está muy bonita, esto nos ayuda a todos, a jóvenes de tercera edad y a personas discapacitadas. Pues para nosotros es de grata bendición, pues no tenemos donde sacar a nuestros niños a un lugar seguro y esto ha venido a ser de mucho beneficio incluso para la gente de tercera edad, personas de tercera edad. Somos vecinos de aquí de Las Colinas y damos gracias a Dios y al presidente. La inversión en la obra fue de 6.6 millones de lempiras, 60% aportado por el gobierno con fondos de la tasa de seguridad y el restante 40% por las empresas privadas agrupadas en la fundación Convive Mejor. Nuestro más sincero agradecimiento, señor presidente, quien constantemente ha apoyado la labor de la fundación y confiado en nosotros este gran proyecto de transformación nacional. Este parque es el resultado y el ejemplo de la hermandad que nos une a todos como hondureños. Asimismo nos compromete a seguir trabajando con el mismo entusiasmo para lograr la meta de 20 parques. Este es el décimo cuarto parque inaugurado a nivel nacional por el gobierno del presidente Hernández en colaboración con las fundaciones Convive Mejor y Vive Mejor, las que entre ambas totalizan 29 empresas que hasta el momento se han sumado a esta iniciativa del gobernante hondureño. Pero todo tenemos que hacerlos en conjunto, así como lo dice este parque, hermanado todos los hondureños a buscar la mejor, la mejor, el beneficio para nuestra gente y nuestra querida Honduras. Hoy el gobierno central, el presidente Juan Orlando Hernández, nos está demostrando todo su esfuerzo, su trabajo a mejorar la calidad de vida. En los 4.600 metros cuadrados de parque se incluye una cancha multiuso, área para patinetas, máquinas de ejercicios al aire libre, área para el adulto mayor y para niños, incluyendo juegos para niños con capacidades especiales, ciclovía e internet gratuito, entre otros servicios. Es el momento de empezar a edificar una nueva nación. Y eso pasa otra vez porque las familias tengan esos espacios. Porque sepamos los empresarios o los que tenemos algún nivel de éxito profesional, que ya que este país nos ha permitido crecer, tener ese mejor nivel de vida, estamos en la obligación moral de darle al país, a los demás, para que todos tengamos ese espacio que hemos perdido. Y nosotros como generación estamos en la obligación de que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un clima tan pacífico como el que nosotros crecimos. Además del hogar, otras colonias aledañas como Las Colinas, Miraflores, El Dorado, Luis Landa y Tres Caminos, también serán beneficiadas con este proyecto. En la actualidad los parques para una vida mejor reciben más de 200 mil visitas mensuales.